¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 14 de abril. Estamos a mediados del cuarto mes del año. El año va bien rápido. Queremos dar las más expresivas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios y sus preguntas al pie de la página y les seguimos pidiendo a todos que lo hagan, que continúen con esta costumbre que es muy buena porque nos ayuda a todos a clarificar una serie de cosas que es necesario las entendamos bien. Igualmente te pido que le des a la campanita para registrarte y que le des al like, que esto nos ayuda a seguir llevándote todos estos informativos, los vídeos, los directos y una serie de cosas que hacemos. Ve también por favor a la página Adelante Reunificacionistas.com. Entra a la plataforma Patreon para que te hagas patrocinador y mecenas de este canal, de esta plataforma para poder seguir produciendo estos vídeos educativos que nos benefician a todos. En nuestro informativo del domingo de hoy, 14 de abril, hablaremos de unos cuantos temas muy al corriente de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y haremos unos cuantos comentarios comentarios igualmente. No será una presentación con diapositivas como estamos haciendo últimamente, pero eso no se ha acabado. Continuaremos haciendo estas cosas y nuevamente dentro de poco vamos a comenzar con los directos, que son siempre bien importantes. Comencemos porque la Junta de Control Fiscal exige cuentas sobre empleados de confianza en el gobierno. La Junta de Control Fiscal exigió que a más tardar del pasado viernes 12 de abril, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la OGP, brinde toda la información sobre los aumentos salariales que se han concedido en los pasados 180 días a empleados de confianza del gobierno central. En la petición, vía carta, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, advierte que cualquier aumento salarial para empleados de confianza implementado fuera del proceso presupuestario y sin la aprobación previa de ese ente fiscal, y citamos, sería contrario a la autoridad fiscal y presupuestaria de la Junta, según establecido en la ley promesa, cierre la cita. Además, Mujica señala que en la corta misiva, que ya hay un procedimiento activo de la Junta y la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, la OATRH, para evaluar planes de remuneración de cargos fiduciarios del gobierno central. El director de la Junta de Control Fiscal hace referencia a denuncias recientes en distintos medios sobre empleados de confianza en general, pero la información que ha trascendido apunta a que la plantilla de confianza del Departamento de Educación asciende a 93 plazas que cuestan sobre 700 mil dólares mensuales y están ocupadas por integrantes de la campaña de la gobernación de Pedro Pierluisi. Cita, todas las transacciones que se han aprobado y que se han efectuado han sido dentro del presupuesto, han sido dentro de las reglas que existen. Esa parte a mí no me preocupa para nada, cierre la cita. Esto lo ha dicho Juan Blanco, el director de la OGP. El gobernador se ha manifestado defendiendo estos aumentos y dice que hay dinero para hacerlos a estos empleados de confianza, pero resulta que estos empleados de confianza se han identificado como personas que laboran, que trabajan en la campaña a la gobernación de Pedro Pierluisi. Los puestos de confianza son una cosa especial dentro de la forma en que trabaja el gobierno. y esto se presta a favoritismos, a amiguismos del alma, a ayuditas, especialmente en casos como personas que laboran en una campaña a la gobernación, como es el caso este que estamos viendo. Estamos hablando de unas cantidades generosas de dinero, mientras que un montón de gente en Puerto Rico tiene muy malos salarios. Está pasándola muy mal. Y también hay otros empleados de confianza que no son del Partido Nuevo Progresista, que no trabajan en la campaña a la gobernación de Pedro Pierluisi. Y a esos no les tocó absolutamente nada. Estos señores dejan mucho que desear. Esto es mal gobierno. Esto es mal gobierno. Esto es mala administración. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y seguramente hay un montón de personas por ahí mucho más merecedoras de que se les haga algún tipo de aumento, pero no se les hace. Empleados públicos o no. En un segundo aparte, presunto matricida destapa crisis de salud mental. Expertos alertan a trabajar con el estigma que puede dificultar que las personas busquen ayuda profesional. De acuerdo con el psicólogo Johnny Rullán, hay 224 psiquiatras licenciados en Puerto Rico, lo que se traduce en un especialista por cada 3,500 personas con trastorno de salud mental. Esos números son demasiado grandes. Y esto es por el caso lamentable que tuvimos en estos días. Y ha habido varios, pero uno que sonó muchísimo fue lamentable, repito, de la señora a la que le metieron una media en la boca y la pobre señora murió. No sabemos, pero probablemente pudiera tratarse de un caso de una señora con problemas. que no se tomaba un descanso, quejándose, gritando, volviendo loco al cuidador, al pariente que estaba cuidando de ella. Y todas estas cosas afectan a las personas, dejan mella psicológica. Y en un acto de desesperación, cualquiera puede cometer un serio disparate. Por otro lado, demandan al gobierno por plan de manejo de la Cueva del Indio en Arecibo. Grupos ambientalistas y residentes del barrio Islota del municipio de Arecibo radicaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el DRNA, y otras agencias por no cumplir con las leyes y reglamentos de acceso público y plan de manejo para la Reserva Natural, Marina y Arqueológica de la Cueva del Indio, localizada en el municipio de Arecibo. Municipio que se encuentra en un montón de líos. Es su alcalde por cuestiones de dinero. Según la demanda, los grupos denuncian el incumplimiento de varias leyes que fueron creadas con el propósito de salvaguardar el triple patrimonio de la Cueva del Indio. En el año 1992, la legislatura otorgó a ese municipio de Arecibo 200 mil dólares para la adquisición y gestión del proyecto de la Cueva del Indio. Los demandantes aseguran que los fondos nunca se emplearon para su propósito original. O sea que aquí hubo malversación, que hubo corrupción, que el dinero fue a tener a otro sitio, especialmente al bolsillo de dos o tres. Se necesita la protección de la Cueva del Indio ante actos de vandalismo, arrojo de basura, construcción ilegal y otras acciones que continúan ocasionando daños. Perdón. Puerto Rico está lleno de sitios arqueológicos. No solamente sitios arqueológicos provenientes del tiempo de los indios taínos, con petroglifos y cosas así por el estilo, sino también de otros lugares arqueológicos que son de la construcción, de la presencia de España en Puerto Rico. Lo sabemos muy bien y hemos visto las fotos de cómo cuando los estadounidenses agarraron Puerto Rico luego de la invasión de 1898, hicieron alteraciones en los campos del morro, lo convirtieron en un club de oficiales del ejército, con piscina, parque de jugar la pelota, para béisbol y otras cosas más. E incluso un militar agarró el fuente de San Jerónimo en el escambrón y construyó una casa en el segundo piso. Gracias a Dios dicha casa fue removida, fue eliminada. Pero a estas personas no les interesó para nada agarrar lugares históricos con valor arqueológico que son patrimonio de todo el pueblo y usarlos para beneficio personal. Tengo un problema en la garganta. Para beneficio personal y para hacer construcciones que nada tienen que ver con el sitio, o sea, violando. ¿Qué dirían ustedes si alguien viniera y se pusiera a construir sobre las ruinas de Roma? Casas particulares. O hacerle alteraciones al Palacio de Buckingham o al Palacio de Versalles. Esas son las situaciones que estamos viendo aquí que están ocurriendo, que están afectando a una serie de personas. Ha habido otros casos de otros lugares donde se han puesto a hacer ilegalmente construcciones por favoritismo con gente del gobierno como el caso de Vella de Hobos y otros casos más donde han construido o están tratando de construir viviendas particulares lujosas en áreas protegidas incluso en áreas de las playas donde las playas son todas del pueblo de Puerto Rico no de personas privadas que afectan los pinglares y muchas otras cosas más. Otra cosa que está ocurriendo en Puerto Rico es que hay un alza en las quiebras en la isla. Asciende a 1.327 la cantidad de casos reportados durante el primer trimestre del año 2024. Marzo es el duodécimo mes consecutivo en el que las quiebras se han mantenido en una tendencia alcista desde agosto del 2023. Están haciendo las cosas muy imposibles para la vivienda para la convivencia a la gente en Puerto Rico obligándolos a que se vayan no suben los sueldos no se puede comprar casas la gente no puede pagar hipotecas lo pierden todo vaciando la isla vaciando la isla como hicieron en Hawái como hicieron en otras partes y llenándolas ¿de qué? de estadounidenses lo que no hicieron en 1898 en los primeros años del siglo XX han decidido hacerlo ahora. Finalmente revelan escándalo por referidos en familia. Señores miles de expedientes con referidos que nunca fueron investigados de posibles casos de maltrato y negligencia infantil en el departamento de la familia. Yolanda Sayas exsecretaria de la familia dijo lo siguiente cuando se pusieron a indagar en los expedientes lo que hallaron entre esos papeles parecía de una película de horror. Y doña Rita Córdoba trabajadora social que intervino con algunas de las pesquisas dijo lo siguiente imagínate tuvo una nena de tres años con un diagnóstico de gonorrea una nena de tres años con un diagnóstico de gonorrea y esa querella pasa a una caja es decir la archiva este tipo de cosas no se hacen. Ahora sí hay dinero para aumentar los sueldos de los jueces de los empleados de confianza del gobierno central que elaboran en la campaña eleccionaria de Pedro Pierluisi y este señor defiende a su hijo con dos propiedades alquiladas a corto plazo en Guánica en medio del litigio sobre dichas propiedades que violan las leyes de protección ambiental y patrimonio cultural. Este tipo de cosas están pasando muy seguidas y no deberían estar ocurriendo debemos abrir los ojos y estar pendientes porque estas son las personas que no gobiernan. Finalmente quiero hacer un pequeño comentario sobre algo que está ocurriendo y que está creando una serie de reacciones en muchas personas. Adelante los unificacionistas y el movimiento unificacionista puertorriqueño es inclusivo no está asociado con ningún partido político con ninguna ideologia como la estadidad la independencia el estadolibrismo no importa lo que digan algunas personas por ahí de nosotros la reunificacion no es una ideologia es una alternativa de autodefinicion de descolonizacion eso es lo que es pero las personas que nos siguen que vienen de distintos partidos de distintas ideologias comienzan a expresarse en foros públicos a favor de la reunificacion de Puerto Rico con España y esto ha creado una serie de reacciones de parte de algunas personas que les gusta usar palabrotas y decir disparates seguir promoviendo la leyenda negra que aquí se llevaron todo el oro todas las piedras preciosas todas las cosas yo quisiera saber entonces de donde fue que sacaron el dinero los españoles para fundar todos los municipios las plazas carreteras y todas las cosas que trajeron a esta isla por otro lado que se hizo la famosa extinción o genocidio de los indígenas cosa que es imposible porque las pruebas de ADN han demostrado la presencia fuerte del ADN indígena en todos en todos los puertorriqueños eso no es producto de un genocidio es producto de un mestizaje que era una práctica muy 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 regular y amplia por parte de los españoles ahí les dejo eso para que piensen para que nos dejen sus comentarios para que hablen con sus familiares y amigos sobre este tema y nos veremos la semana que viene voy a hacer esta